Hola, ¿qué tal? Adrián de Espectáculos al Día. Mucho gusto. Estaba escuchando que la película trata de enfermedades de la comida que uno está ingiriendo. Casi la mayoría de las familias tenemos algún familiar que sufre de diabetes. Me imagino que esta película les va a ayudar a ver todo eso. Es importante que la vean porque les va a dar datos cruciales sobre lo que comemos y nuestra adicción al azúcar. En mayo 16 se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Es una película que les va a abrir los ojos. Pues muchas felicidades y mucho éxito. Un saludo para Espectáculos al Día, por favor. Amigos de Espectáculos al Día, les mando un muy fuerte abrazo. Y no se pierdan. Fair Up este mayo 16. Gracias.